¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un gusto encontrarnos aquí en una sesión más de Lengua Materna 2! Hoy hablaremos sobre para hablar con propiedad. Con esto nos referimos a revisar el uso del lenguaje formal en mesas redondas. Con esto nos referimos a reflexionar sobre la expresión formal y su empleo en situaciones expositivas. ¿Listos y listas? ¡Muy bien! ¡Iniciemos! Esta sesión, trataremos del aprendizaje esperado, participa en una mesa redonda sobre un tema específico y nos centraremos en el propósito de revisar uso del lenguaje formal en mesas redondas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos. Pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¡Aquí, ole, profe! ¡Qué milagraso! ¿Cómo está? Este, bien, muchas gracias. Estoy bien. ¿Tú cómo estás? ¡Oh, es a todo dar! ¡Súper contento de estar otra vez acá con la banda! ¿A poco no? Sí, 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 desde luego, sí. Estoy muy contento, pero si me permites hacerte una observación... ¡Ah, pero claro, profesor! ¿Es para qué están los cuates? Si no para decirse, pues, las netas. A ver. Me parece que estás utilizando un lenguaje un tanto informal para la situación en la que estamos. ¡Ay, no le haga! Dije algo así, espantosísimo. Se me salió una grosería. Ofendí a alguien. No, no, no. Claro que no. Nada incorrecto ni ofensivo. Simplemente utilizaste un lenguaje informal que no va acorde con lo que utilizamos en las sesiones. Y no es que esté mal, sino que cada región tiene su propia manera de comunicarse informalmente. Y por ello, nosotros utilizamos el lenguaje formal para que en todos los contextos nos comprendan. No me diga. Es que revisando otros programas, sentí que de pronto transmitía como mucha tensión. Entonces pensé que tal vez sería bueno comenzar el programa en un tono más natural, más como soy yo. Eso está muy bien. Pero ser natural no necesariamente es lo mismo que ser informal. Una de las posibilidades que nos da el lenguaje es la de elegir el grado de formalidad o informalidad con la que nos expresamos de acuerdo con el contexto en el que nos encontremos. En este caso, en lugar de dar la bienvenida a una sesión de trabajo, parecía que nos estabas invitando a jugar una cascarita de fútbol con los cuates de tu cuadra. Ah, ya entiendo más o menos a qué se refiere, pero ¿cómo puedo distinguir el lenguaje formal del informal, profesor? ¿Y cómo puedo saber cuál usar en cada situación? Qué bueno que lo preguntas, porque justamente de eso nos vamos a ocupar en esta sesión. Pon atención y ustedes, alumnas y alumnos, también háganlo. Profesor, hace un momento dijo que en cada contexto los habitantes podemos elegir el grado de formalidad e informalidad con el que nos expresamos. ¿Podría explicarnos con más detalle a qué se refiere? Desde luego. Es más, te voy a explicar con un reto. Imagínate, imaginen todas y todos que están en el salón de clases y se equivocan en un número de actividad que están haciendo. Pero, revisan en su mochila y no tienen goma. Voltean a todos lados y se dan cuenta de que su compañera de la derecha, a quien no conocen muy bien, porque acaba de entrar a la escuela, tiene una. ¿Cómo le piden su goma? Aquí hay tres posibilidades. Opción uno. Dilecta con discípula. ¿Sería usted tan gentil de facilitarme su artefacto borrador? Opción dos. Oye, oye, oye. Móchate con tu goma, ¿no? Opción tres. ¿Me prestas tu goma, por favor? Antes de que me digas qué opción elegirías y piensen ustedes las tres opciones, ¿dicen lo mismo? Sí, aunque las tres usan palabras distintas, pero al final buscan lo mismo. Pedir prestada la goma. Exactamente. Ahora, díganme, ¿qué opción elegirían para esta situación en particular? La tercera, profesor. Muy bien. ¿Y por qué? Ah, porque la primera, con eso de dilecta con discípula, suena como algo que se diría en un acto muy formal. Y la segunda es para alguien que conoces muy, muy bien. Porque usas frases coloquiales que no todo el mundo entiende o admite. Y la tercera es respetuosa, pues se trata de alguien a quien no conozco bien. Estoy de acuerdo. ¿A ustedes cómo les fue con el reto? ¿Están de acuerdo con la respuesta o pensaron en otra? ¿Qué lenguaje usarían ustedes? Este ejemplo sirve para ilustrar algo importante con respecto al lenguaje, formal e informal. Y es que no es que existe el lenguaje formal y completamente ajeno y separado, sino que hay una enorme cantidad de ejemplos en medio y los hablantes vamos eligiendo entre esas opciones de acuerdo con la situación con la que nos encontremos. Eso no lo entiendo, profesor. Sí. Piénsalo como si fuera una gradación del blanco al negro. Como si el negro fuera el lenguaje formal y el blanco el lenguaje menos formal. No solo existen esas dos opciones en medio de ambas. Hay muchas combinaciones, muchos grises, por decirlo así. ¿Y uno es como un pintor que tiene que elegir qué combinaciones usar, profesor? Más o menos. En ciertos momentos te situarás en un color gris muy pálido o blanco. En otras probablemente te irás hacia un negro y elegirás un vocabulario más formal. Por eso es importante que conozcamos varias formas de hablar y variantes del vocabulario. Eso nos permitirá elegir una forma más adecuada para expresarnos en cada situación comunicativa. Todo eso que ha mencionado me recuerda que el otro día mi sobrina me comentó que tuvo que participar en una mesa redonda en su salón. Y les llamaron la atención por utilizar un lenguaje demasiado informal. Ah, sí. Eso pudo haber pasado. Pero si son sus compañeros, profesor, pues claro que se van a hablar los unos a los otros con toda confianza. Es lo normal. Es como el ejemplo de la goma. No se van a decir dilecto con discípulo si nos conocemos muy bien. Pero recuerda que dijimos que había distintas situaciones comunicativas. Una mesa redonda en el salón es una situación distinta a la del receso. Sin importar que en ambos espacios las personas sean las mismas. Mira, te pongo otro ejemplo. Tú y yo cuando estamos grabando tú me dices, ¡Ay, Obed, fíjate qué tal y cual! Pero cuando estamos en la sesión me dices, ¡Profesor! Y me hablas de usted. Porque la situación comunicativa es distinta. O sea que mi sobrina le tiene que hablar de usted a sus compañeros. No necesariamente. Porque se escucharía un poco forzado y podría terminar por distraerlos de lo que están haciendo. Pero desde luego sí tiene que notarse una diferencia en su lenguaje. Porque parte del aprendizaje al realizar la mesa redonda tiene que ver con elegir una serie de palabras y expresiones que ayudan a ordenar las ideas y a que los escuchas entiendan lo que queremos decir. Pero todo el tiempo le estamos diciendo cosas al escucha. O sea, nos damos a entender, profesor. ¿Por qué tenemos que usar palabras diferentes? Justamente porque utilizar el lenguaje no tiene nada más que ver con darse a entender. Es decir, no es más que transmitir una parte de la información. Con el lenguaje formal, por ejemplo, transmitimos respeto hacia quien nos escucha y hacia el tema que estamos tratando. El hecho de que pidamos que utilicen el lenguaje formal a momento de exponer cumple por un lado la función de respetar el trabajo del aula y frente a sus compañeros y por el otro, aprender diversas variantes de su idioma. Ah, le añade grises a su paleta, profesor. Exactamente. De tal suerte que cuando se enfrenten a una situación comunicativa que les pida un mayor grado de formalidad en el lenguaje, sepan qué frases utilizar. ¿Y qué tipo de lenguaje se usa en una mesa redonda, profesor? ¿Es como en las exposiciones? No exactamente. En las exposiciones simplemente se ofrece información sobre un tema, mientras que en la mesa redonda se abordan distintos ángulos de un mismo tema y cada uno de los expertos expone una serie de argumentos y puntos de vista basados en datos y evidencias. Puesto que en la mesa redonda se busca ayudar al público a que forme una opinión, el lenguaje es muy importante, pues debe ser claro, ordenado y persuasivo. Muchas cosas al mismo tiempo, profesor. ¿Y qué tipo de lenguaje es? Es un lenguaje más formal que el que usamos cotidianamente, como ya dijimos. ¿Qué te parece si vemos cuáles son las características del lenguaje formal e informal para que las y los alumnos vayan pensando cómo deben construir su discurso al momento de participar en una mesa redonda? ¡Adelante! El uso del lenguaje formal o informal depende de la relación que tenemos con quienes nos comunicamos, el tema del que hablamos, el lugar donde nos encontramos y el canal que utilizamos para comunicarnos. No es lo mismo hablar con la familia o los amigos que con los maestros en la escuela o con los compañeros de trabajo. Es distinto como nos expresamos en casa que en la escuela, en la calle o en una junta o en una conferencia. El tema del cual hablamos también influye en el tipo de lenguaje. Tampoco es lo mismo comunicar algo de manera oral que hacerlo por escrito. Y habría que agregar que tampoco es lo mismo cuando se habla sobre un tema pedagógico o sobre uno deportivo. Ahí estamos hablando del lenguaje especializado, compuesto por palabras o expresiones que se usan específicamente en un campo del conocimiento o en un espacio social determinado, como la medicina, el derecho o la filosofía. ¿Cuánta formalidad, profesor? Claro, es la que se requiere en una situación comunicativa de este tipo. Pero veamos qué observaste. Profesor, yo noté que hay que tener cuidado con el uso del lenguaje que usamos, pues el video señala que hay que pensar en el contexto, con quienes nos comunicamos y qué tema hablamos. Exactamente. El formato de mesa redonda implica que cada uno de los participantes estudie el tema desde una perspectiva distinta y los argumentos y postulados de cada uno serán distintos. Lo que tienen en común es que cada uno busca construir una argumentación lógica que ayude a los miembros del público a formarse una opinión propia. Pero en un momento iremos a los elementos que ayudan a construir esta argumentación. Les pido que recuerden y piensen en el lenguaje que utilizan en distintos contextos. Por ejemplo, con ciertas profesoras o profesores, con sus familiares, conocidas y conocidos, pero también con personas con las que no tienen relación. ¿Usan el mismo lenguaje con todas las personas? Seguro que no, profesor. No creo que digan entre sus familiares, su turno, por favor. O según mis observaciones... Yo tampoco lo creo. Si lo piensan bien, se darán cuenta que no utilizan las moletillas usuales al hablar como... Este... Ni hacen uso de frases comunes y poco formales como... Y luego, ¿qué tal? Sino que acuden a distintas construcciones verbales para transmitir las distintas fases de su argumentación. Aunque puede ser que en algunos casos, por la falta de conocimiento, hayan usado cierto lenguaje informal en situaciones que demandaban el uso del lenguaje formal. Eso suena muy cierto. Eso mismo fue lo que me pasó al inicio. Pero, profesor, a todo esto, ¿cómo sabemos qué frases utilizar? Empieza uno con... Haga de cuenta que esto y luego hagan de cuenta que lo otro. No, no, no. El lenguaje expositivo formal, como el que se utiliza en una mesa redonda, tiene una serie de expresiones. Igual que cuando empiezas a contar un cuento, dices... Había una vez... Cuando expones una serie de argumentos e ideas, también usas ciertas frases y palabras, más o menos fijas. ¿Recuerdan que dijimos que en una mesa redonda se exponen una serie de ideas que a hemos estudiado y preparado y deben seguir un orden lógico y progresivo que debe ser evidente para los escuchas? De otra forma, nuestros argumentos no serían claros. ¿Y cuáles son esas expresiones? ¿Qué te parece si le pedimos a Elena que responda a esa pregunta? Con mucho gusto, profesor. Muchas gracias por invitarme a contribuir. Esta vez, les diré que en español existen diversas expresiones del lenguaje formal que nos ayudan a ordenar las ideas y a transmitirlas correctamente. Comencemos por las que nos ayudan a organizar la información. Podemos mencionar frases como... Hay que decir que éstas se ocupan de manera conjunta, ¿no, Elena? No se puede decir en primer lugar y comenzar el siguiente argumento con por otra parte. Sí, profesor. En primer lugar, porque es importante tener preparados los argumentos desde antes de que comience la mesa redonda. Y en segundo lugar, porque el oyente puede distraerse si utilizamos distintas frases y perder el hilo de las ideas que le estamos presentando. ¿Vio qué lista? O usó las mismas expresiones que está explicando para explicarlas. También hay frases que se utilizan para unir y agregar información como... Además, aparte, incluso y también. ¿Nos puedes dar un ejemplo ahora tú? La dependencia de los hidrocarburos, además de contribuir al cambio climático, reconsigue una serie de problemas geopolíticos. Muy bien. Ahí uniste dos consecuencias de un mismo fenómeno sin necesidad de recurrir a la conjunción I, que es la que usaríamos tal vez en un contexto informal. Por último, y para ya despedirme, mencionaré las que sirven para introducir ideas que son el resultado de algo que se dijo previamente, como por lo tanto, por consiguiente y en consecuencia. Y les doy un ejemplo. Elena utilizó la frase, ya para despedirme. Por lo tanto, es correcto asumir que ya se va. Hasta la próxima. ¿Se fue, profesor? Bueno, así, con su ejemplo y todo. Pero nos dejó enseñanzas importantes y en un momento las vamos a recuperar para hacer un reto. Es importante que noten que estas expresiones dependen unas de las otras y denotan un orden y una progresión en las ideas. Es decir, para que se entienda una cosa, es importante conocer la anterior. ¿Eso cómo es, profesor? Bueno, hagamos de cuenta que tú o ustedes van a participar en una mesa redonda. Digamos que el tema es los adultos mayores en México y quieren hablar de la importancia que tiene que los adultos mayores vivan en su casa y mantengan su independencia. ¿Cómo construirías tu argumento? Me parece que primero tendría que definir qué entendemos por adulto mayor. Luego, tal vez, revisar alguna cifra del Inegi sobre cuántos hay en México y buscaría estudios sobre el estado de salud de los que viven en sus casas y de los que viven en casas de asistencia. Bien. Fíjate que esa frase está basada en una serie de datos que, como fue necesario, que dieras un dato y luego otro para que quienes te escuchaban fueran capaces de seguir la lógica de tu argumentación. Sí, profesor. Ya me quedó claro. ¡Qué bien! Pero cerciorémonos de que realmente quedó claro. ¿Qué te parece si planteamos un reto final? ¡Ah! ¡Perfecto, profesor! ¿De qué se trata? Vamos a recuperar la información que nos dio Elena sobre las expresiones formales en una mesa redonda. Para organizar la información en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra parte. Para unir ideas o agregar información. Además, aparte, incluso, también. Para introducir ideas que son el resultado de algo que se dijo. Por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. ¡Perfecto! Ahora les propongo lo siguiente. Con los datos que les presentamos, construyen un argumento como si lo fueran a presentar en una mesa redonda. No olviden utilizar expresiones que ayuden a unir, organizar e introducir. ¿Me ayudas a leer, por favor? La evidencia científica demuestra que la falta de sueño aumenta el riesgo de padecer obesidad, enfermedades del corazón o infecciones. El sueño puede aumentar la eficacia de las vacunas. Un estudio probó que las personas que descansan bien y reciben la vacuna contra la gripe desarrollan una protección más fuerte contra la enfermedad. El sueño es reconfortable y reparador y representa un aliado para la buena salud. ¿Qué les pareció? ¿Tuvieron claro cómo escribir su párrafo? El mío quedó así, profesor. Dormir es muy importante para la salud. Por una parte, existe evidencia científica que demuestra que la falta de sueño aumenta el riesgo de padecer obesidad, enfermedades de corazón e infecciones. Mientras que, por otra parte, hay estudios que demuestran que el sueño puede aumentar la eficacia de ciertas vacunas. En consecuencia, el sueño, además de ser reconfortante y reparador, representa un aliado para mantener la buena salud. Muy bien. ¿Y ustedes cómo construyeron sus párrafos? Tengan presente que el uso correcto del lenguaje es algo que se va aprendiendo y perfeccionando. Pongan atención a lo que se les dificulte y traten de corregirlo poco a poco. E irán adquiriendo mayor vocabulario e identificando las situaciones correctas para usarlo. Además, el conocer estas expresiones ayuda a darle más formalidad a las intervenciones y permite argumentar de manera más clara y no solo pueden usarse en las mesas redondas, sino en ciertos contextos. Y, ¿por qué no? También con nuestras amigas o amigos. Y, claro, con nuestros familiares o hasta desconocidos con quienes tengamos que interactuar en una situación específica. Estamos a punto de finalizar esta sesión en la que abordamos el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado participa en una mesa redonda sobre un tema específico con el propósito de revisar el uso del lenguaje formal en mesas redondas. Ahora están más preparadas y preparados para servirse de expresiones, para organizar su discurso y tener participaciones más sólidas y en las que sus construcciones sean más fuertes. Pero no olviden que también dependerá de qué tanto sepan del tema. Recuerden que pueden acudir a su libro de texto para ampliar la información o preguntar a su profesor o profesora si tienen dudas. Pueden buscar mesas redondas en sitios de internet como el del Colegio Nacional o instituciones afines. No olviden revisar más expresiones para ampliar su lenguaje formal en cualquier situación. Pueden buscar en diccionarios, en sitios especializados y que terminen en ORG o en .edu. Antes de usarlas, es importante que tengan claro para qué tipo de aspecto les servirán esas frases. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre para hablar con propiedad. ¡Hemos aprendido algo nuevo juntos! ¡Hasta la próxima! Ahora sí, profesor. Finalmente. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx. ¡Gracias!